Es el nuevo ritmo, y a todos lo saben, es el nuevo ritmo, y a todos lo saben Mi nuevo futuro, no hay nada que me pare, profesión con salario muy extenso No soy novato aquí desde el comienzo, no quiero todo o no quiero nada Billetes, carros, modelos en mi cama, pueden quedarse con toda su fama No me importa si la pierdo mañana Prepárense, mejor agárrense, este grupo a nadie se parece Se paren, se abran camino, porque trono es mi destino En las calles todos me conocen, y el que habla de mi se me esconde Porque mis rimas son pura lava, si batallamos el aire se te acaba Este nuevo ritmo, y a todos lo saben 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 Controlando este hemisferio, hook estilo saliendo por estéreo En la tele, en la radio, en videos, en revistas y watch no me creo Tú, no puedes ser como yo, un vato macizo Rolando en mis autos, dando autógrafos No soy raperos, común y corriente, soy ese vato que se apela de repente Este ritmo me tiene acelerado, no me interrumpan, estoy ocupado Cierra el hook, entonces ven pa' acá Mueve el cucu, todos Así es mi estilo, no me importa nada Menealo, no seas anticuada Este nuevo ritmo, y a todos lo saben Quien los tiene en el club brincando Quien los tiene en el club saltando Quien los tiene en el club Soy el lunático, soy escándalo Sigo rapeando puro loco Se convierte en platino lo que toco Me critican todos estos vatos Pero quisieran estar en mis zapatos Pongan ojo, que yo no repito Lo hemos perdido, estamos invictos La verdad, yo te traigo novedad Traigo drama, pura novela Algo enchufado, así es mi conducta Tengo pegue como batistuta Este ruido navega en tus oídos El sonido viene en vivo Este nuevo ritmo, y a todos lo saben 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 Este nuevo ritmo, y a todos lo saben